Imagínate entrar en tu cuenta de TikTok y de repente ver que unas cuantas personas han empezado a seguirte ahora mismo y te preguntarás ¿cómo puedo conseguir todo eso? Pues lo vas a poder conseguir viendo este vídeo de principio a final porque te voy a explicar cómo vamos a poder crecer de fans completamente gratis en nuestra cuenta de TikTok. De esta manera si aumentamos nuestro número de seguidores seguramente que aumentemos el alcance de nuestras publicaciones y llegaremos a nuevas cuentas o sea creo que es un pequeño impulso que te puede venir muy bien si realmente quieres empezar a crecer en TikTok ya que conseguir al principio los primeros seguidores puede ser muy pero que muy difícil. Pero una vez que ya consigues cierta cifra pues casi todo va solo o sea tu cuenta se recomienda más tus vídeos se ven mucho más por ahí y llegas a gente nueva que te empieza a seguir y eso ya empieza a crecer como una bola de nieve. Sabemos que TikTok es una de las plataformas para hacer vídeos virales que mejor funcionan y nos viene muy bien pues imagínate que tienes un canal de YouTube, una cuenta de Twitch o de Instagram nos viene muy bien TikTok para promocionarlo porque podríamos llegar a subir un vídeo que se haga viral y de esa manera podríamos dar a conocer nuestras otras redes sociales. Incluso podrías utilizarlo para mostrar tus trabajos u otras cosas. Me gustaría que me comentaras aquí abajo a qué dedicas tu cuenta de TikTok. Simplemente subes vídeos graciosos o subes vídeos de cosas que te gustan, eres dibujante y subes vídeos de tus dibujos, cualquier cosa. Coméntamelo aquí abajo y deja un like en este vídeo si crees que el método de hoy te va a venir muy bien. Si quieres mira el vídeo completo y una vez que lo veas dejas tu like. Para poder hacer todo esto y conseguir seguidores de forma totalmente gratuita vamos a tener que descargar una aplicación gratis en nuestro móvil y con ella vamos a poder crecer de seguidores en TikTok. Esta aplicación se llama TikFans que es la que tienes ahora mismo en pantalla. Esta aplicación va a hacer que poquito a poco vayamos creciendo seguidores en TikTok. Una vez que la descargamos la vamos a abrir por primera vez y la primera pantallita que nos va a salir va a ser que pongamos nuestro nombre de usuario. Yo tengo por aquí abierta esta cuenta de TikTok que es la que suelo hacer para hacer pruebas en el canal que se llama Curiosea TV Live. Lo que voy a hacer es copiar el nombre de usuario que si no sabes cómo copiarlo simplemente pinchas en tu propio nombre y automáticamente lo copias. Una vez que tengamos esto vamos a volver a la aplicación y vamos a pegar el nombre de usuario. Recuerda que la arroba ya viene por defecto dentro de la aplicación o sea tú no tienes por qué poner ninguna arroba. Una vez hecho esto vamos a darle al botoncito morado que tenemos en pantalla y vamos a esperar a que termine de cargar. Una vez que ha cargado nos van a recompensar con unas cuantas estrellas que son las que posteriormente vamos a poder canjear por seguidores en nuestra cuenta de TikTok. Vamos a darle a seguir para conseguir las estrellas. Quiero que veáis que arriba del todo ya tenemos 5 y te voy a explicar qué vamos a tener que hacer. En esta aplicación tendremos el primer apartado de todos donde nosotros vamos a poder conseguir estrellas para posteriormente poderlo canjear por seguidores. En el segundo apartado de todos es donde nosotros vamos a canjear esos seguidores por esas... bueno vamos a canjear esas estrellas por los seguidores. Perdón que me había explicado mal. En el tercer apartado podríamos hacer exactamente lo mismo y podríamos crecer de me gustas o de comentarios. Todo canjeándolo por las estrellas que conseguiremos más adelante te voy a explicar cómo hacerlo. En el siguiente apartado nosotros podríamos comprar estrellas. Bueno tendríamos desde 50 estrellas por 2,19 hasta un máximo de 2.000 estrellas por 54,99. Esto ya para gustos los puedes conseguir totalmente gratis. No creo que tengas por qué gastarte el dinero pero bueno si quieres hacerlo adelante. Y en el siguiente apartado bueno pues va a ser un poquito nuestro perfil. Vamos a poder conseguir 20 estrellas simplemente por compartir nuestro código promocional con otras personas. En este caso bueno pues yo tengo este, le podríamos invitar a alguien y recibiríamos 20 estrellas por cada persona que entre en la aplicación y ponga tu código. En el apartado de abajo es donde tú vas a poner el código de promoción que puedes meter el mío si quieres que le tienes ahora mismo en pantalla. Y bueno pues aparte de yo conseguir 20 monedas tú también vas a conseguir alguna. Esto es totalmente opcional, lo puedes hacer si quieres. En el siguiente apartado simplemente va a ser para compartir la aplicación. O sea en este apartado no vas a conseguir monedas, o sea estrellas por compartirlos o va a ser en el primer apartado de todos. Y bueno pues luego podríamos cerrar sesión o contactar con la aplicación en caso de que tengamos un problema. Bien, una vez visto todo esto ¿cómo vamos a conseguir nosotros las estrellas? Vamos a ir al primer apartado de todos que es el de una estrella y nosotros conseguiremos estrellas simplemente por dejando un me gusta en un vídeo o siguiendo a una persona. Por cositas así nos van a recompensar con estrellas. Ahora mismo nos dice que nos van a dar una si dejamos un like en esta publicación. Pues vamos a pinchar aquí y automáticamente nos va a abrir TikTok. Vamos a dejar un like. Una vez que dejamos el like esperaremos unos 3-5 segundos y una vez pasado este tiempo volveremos a la aplicación. Una vez hecho esto esperamos esos 3-5 segundos para que la propia aplicación nos pueda verificar que lo hemos hecho correctamente y nos deje una estrella arriba. Es muy importante que si por un casual tú inicias sesión en esta aplicación, que recuerda que simplemente es poner el nombre de usuario, no hay que poner contraseña. Como yo he puesto esta cuenta de aquí, la de Curiosidad TV Live, la he puesto en la aplicación, la tengo que tener abierta en TikTok. ¿Por qué? Porque yo tendré que dejar el me gusta o tendré que seguir a la persona con la misma cuenta con la que inició sesión para que la propia aplicación pueda verificar que lo has hecho correctamente y te puedan poner esas estrellas arriba del todo. Voy a mirar cuántas estrellas necesito para la primera orden, que son 10 estrellas. Vamos a conseguirla y vamos a mandar la primera orden para que veas que esto funciona realmente. Vamos a ir al apartado de estrellas y bueno, pues simplemente el mismo procedimiento. Nos va a salir TikTok, en este caso le dejo el like. Vamos a esperar unos 3-5 segundos. Una vez hecho esto volveremos a la aplicación, vamos a esperar a que nos verifiquen y como veréis nos han verificado correctamente. Exactamente lo mismo, mismo procedimiento. En este caso me dicen que tengo que seguir a la persona. Lo voy a dar a seguir, volveremos a la aplicación, vamos a esperar a que nos verifiquen y ya tendríamos 8 estrellas. Como veréis, arriba del todo. Voy a conseguir las dos que me faltan y mandaremos una orden. Como veréis ya hemos conseguido 10 estrellas que las tenemos arriba del todo. En caso de que salga una cuenta que no te interese, simplemente le vas a dar a skip y te va a pasar una cuenta totalmente diferente. ¿Por qué vas a querer pasar otra cuenta? Bueno, pues porque esta aplicación la utilizan personas de todas las partes del mundo. Pues igual te interesa seguir a personas que hablen tu idioma. O sea, vas a dar la skip y cuando salga alguien que creas que hable tu idioma o que pueda ser interesante, le vas a dejar ese me gusta o vas a seguir esa cuenta para poder conseguir esos puntos. Ahora mismo me acaba de salir un anuncio, simplemente le voy a dar a la X. No te preocupes porque los anuncios son rápido y no salen constantemente. En este caso, si le das mucho al skip, sí que salen. Pero bueno, lo importante es que vayamos pasando hasta que encontremos publicaciones que podamos dejar un me gusta o podamos seguir para que no estorben en nuestra propia cuenta. Una vez que vayamos al apartado de los me gustas que hemos dado, pues ver por lo menos contenido que nos interese. Y una vez que hemos conseguido las estrellas que las tenemos arriba del todo, vamos a ir al segundo apartado. Y ahora sí que sí podríamos canjearlo por la orden que queramos. Pues en este caso tenemos para la primera que son para 5 seguidores, pues simplemente pincho en las estrellas, vamos a esperar a que nos cargue la aplicación y nos van a decir que con gratulación que hemos canjeado esas monedas por los seguidores. Como veréis, nos hemos quedado a 0 estrellas, pero nos van a llegar 5 seguidores. Podríamos canjear 5 seguidores por 10 estrellas hasta un máximo de 3.500 seguidores por 6.000 monedas. Sería ir consiguiéndolas poco a poco. Yo ahora mismo si voy a mi cuenta de TikTok seguramente que todavía no me haya llegado ninguno, no lo sé, vamos a ir a este apartado para ver si nos han llegado alguno, no, todavía no nos ha llegado ninguno. ¿Pero por qué? Porque tendríamos que esperar a ver, no es mandar la orden y que te llegue en el instante. De esos 5 seguidores, pues a lo mejor en 20 minutos te los reparten. Pues dentro de 5 minutos uno, dentro de otros 5 minutos otro. De manera que hace que TikTok no detecte que te están llegando muchos seguidores así porque si de repente y te bloqueen la cuenta. Es muy difícil que te la bloqueen, pero podría llegar a ocurrir. Por eso lo envían poquito a poco para prevenir. De esta manera vamos a poder crecer en nuestra cuenta de TikTok muy poquito a poco, pero esto es muy bueno porque va a ser una especie como de crecimiento entre comillas orgánico, ya que va a ser de poco en poco, pero va a hacer que nuestra cuenta poquito a poco vaya cogiendo más alcance. Recuerda ser constante, o sea, si creces de seguidores pero no subes contenido o subes un vídeo cada año, pues está claro que esos seguidores que te llegan se van a acabar yendo. Pero lo importante es que seas constante, que subas buen contenido y ya verás como todo va a venir solo. Esto es solo una pequeña ayuda, un pequeño empujón para hacer que tu cuenta tenga un mayor alcance. Chicos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy, recuerda que si te ha gustado puedes dejar un like, suscribirte y compartirlo con un amigo si crees que le puede ser de interés. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!